Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y tres minutos y vamos a recibir un amigo y hermano, ya lo habíamos anunciado más temprano, el señor Rafael Paz, miembro de la dirección política del Fuerza del Pueblo y aspirante ya definitivo a la alcaldía del Distrito Nacional. Uno de los líderes del Distrito Nacional, contundente. ¿Cómo es? Uno de los líderes contundentes del Distrito Nacional. Ah, no, eso sí, eso es innegable. Donde tú quieras que tú lo midas. ¿Pero va la alcaldía, Rafael? ¿O no han definido todavía? ¿Y qué pregunta es esa? Es el huelco de la pobre que tú haces. ¿Por qué ya Farideh, por ejemplo, dijo que ya quería repetir? ¿Quién es ese? Por cierto, ya que usted la mencionó, el primer candidato que yo aquí que anda con su equipo de trabajo. Así es. Una plana de dirigentes reales. Usted mencionó, vino sola aquí. Así es. ¿Entiendes? O como dice la canción, ella baila sola, ella es la sola. Vamos, Rafael Paz. Bienvenido, hermano. Mi gente, qué placer, qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio que es una demostración de que hay juventud con calidad en la República Dominicana. Juventud profesional, con visión de futuro, con compromiso. Yo me siento orgulloso y honrado del trabajo que ustedes hacen a diario aquí. Gracias, hermano. Gracias. Y, qué más decir, volver a mi casa aquí, a Rumba, a Radiocadena Comercial. Sí, 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 sí. Déjenme decirles, hoy estoy acompañado de una delegación de jóvenes líderes políticos a carta cabal de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo es un paneo? Que están descollando en el ejercicio político. Lo encabezan dos regidores estrellas de este Distrito Nacional. Francis Hernández, de la circunscripción número 2. Juro, es. Aníbal Rivera, de la circunscripción número 3. Ambos proyectados como candidatos a diputados. En la contienda que viene. Jairo Doñé, dirigente sindical y empresarial de la circunscripción 2. También proyectado como candidato a regidor en esta contienda que viene. Y me acompaña un equipo operativo duro, encabezado por Roberto Toribio, que es nuestro director político. Claudio Manzueta, ingeniero, nuestro operativo. Griselda Mejía, que ella es la jefa de todos nosotros realmente. Como debe ser, así se nota. Y Franklin Iver, que además de todo es mi presentador oficial. Además de muchas otras cosas, encargado de AC del equipo. Gracias por darme esta oportunidad. Rafael, el escenario político de la República Dominicana, todavía no estamos ni siquiera en la pre-campaña y ya estamos en campaña. Los tres partidos principales están en el ruedo. La Junta emitió una resolución el otro día. Francisco Javier renunció. Danilo dice que los pledeístas quieren votar por Leónel. ¿Cómo ves, Rafi, el escenario político electoral? Ya tú has pasado otros procesos, has estado en cuartos de guerra, has estado en el Comité Político del PLD, ahora en la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. O sea, que de una manera u otra, tú has estado en los espacios de toma de decisión del poder de los procesos. ¿Qué está proyectando Rafael Paz que va a pasar con todo esto que está ocurriendo? Mira, hace un tiempo yo estuve en este programa y casualmente vine exactamente con la misma corbata. Y vine no solo con la misma corbata, sino con el mismo argumento que les voy a presentar en este momento. Que los acontecimientos han demostrado que era un argumento correcto. La fuerza del pueblo va en un proceso sistemático de consolidación como principal partido de oposición de la República Dominicana. En aquel momento era un argumento, ahora es una realidad que se proyecta en todas las mediciones y estudios. Y eso es el resultado de un trabajo sistemático, organizado, enfocado en dos cosas. Primero, nuestro tema, nuestro enfoque son los grandes temas nacionales que afectan al pueblo dominicano. Y nuestra decisión como partido es acompañar al pueblo en sus luchas. En una lucha contra el alto costo de la vida, contra la inseguridad, contra la inefectividad de una administración que no ha podido lidiar con una crisis y un ejercicio constante de proponer alternativas como hicimos con aquel desacertado proyecto de tasa cero donde planteamos que lo que se necesitaba era fomentar la producción nacional y el empleo dominicano. Pero en adición a eso, un trabajo constante de fortalecimiento de una estructura nacional que hoy sorprende a muchos, pero que no es el resultado de la improvisación, sino del trabajo de mucha gente con mucha experiencia política y de una juventud con energía. Hoy la fuerza del pueblo ya tiene depositada en la Junta Central Electoral un padrón inteligente, georreferenciado, de más de un millón quinientos mil miembros. Y a el tercer trimestre de este año, ese padrón llegará a dos millones de miembros. con decenas, no, con miles de direcciones medias a nivel nacional, con decenas de miles de direcciones de base, una estructura robusta y enfocada en un propósito, ganar las elecciones en febrero y en mayo. Rafael, mira un tema, tú sabes que yo tengo una preocupación esgrimida públicamente sobre todo de la oposición, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tú andas con un regidor, que yo dañé dos zapatos míos trabajando en esa candidatura, gracias a Dios que ese señor no me ha hecho quedar mal. Yo me siento honrado de haber trabajado por Francia Hernández para que fuera regidor. No, 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 se lo comió, se lo comió a esa candidatura, eso fue a puro pulso, se lo comió. El descanso estaba más desbaratado que yo, ya no te puedes imaginar. El canto estaba más desgranado que yo, se puede imaginar. Oye bien, pero yo he dicho, por ejemplo, uno que viene de ahí, yo imagínate, un mes y seis días me faltó pasarle 20 años a ese partido, y yo conozco a todo el mundo. Uno de los problemas fundamentales, o cuando arrancaron esos problemas, aunque eso es mucho más profundo, ¿verdad? Yo he dicho que eso se pasó cuando Danilo se convirtió en presidente de la Cámara con 17 votos. Nadie ha explicado todavía cómo pasó eso, pero pasó. Desde ahí vienen esos problemas en el PLD. Ahora, mucha gente que hoy es de la fuerza del pueblo, también puso sus semillitas para el descrédito que ese partido adquirió. Y hay gente que no puede sacar la cabeza, y andan por ahí como que no ha pasado nada. Entonces, yo he dicho que hay una necesidad de reconocer que se cometieron errores en el pasado, que se cometieron excesos. Por ejemplo, yo que no tengo partido ni tengo nada, quiero que alguien me diga, mira, discúlpame, aunque sea por un error que cometimos, yo quiero escuchar eso. ¿Cómo se le puede garantizar qué ustedes harían diferente? Yo sé que tú no eres de ese grupo, tú manejaste correctamente. Ahora, ¿qué harían diferente si el pueblo le da la oportunidad de que vuelvan al poder? Mira, cometimos tal exceso, yo sé que eso no va a pasar ahora, Leonel. O sea, ¿qué hay diferente en un Leonel Fernández hoy que merece la oportunidad de un nuevo, de una nueva, del sufragio del pueblo? ¿Qué tú entiendes que sería diferente? Mira, Manuel, yo creo que esa pregunta que tú acabas de hacer es extraordinaria. Y te voy a relatar una conversación que tuve con el presidente Leonel Fernández y que fue la conversación que me llevó a tomar la decisión de incorporarme a la fuerza del pueblo y abandonar mi posición en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández está convencido de que, con Dios por delante, su próximo gobierno es el que va a definir de manera prístina, evidente, su posición en la historia de la República Dominicana. Y que, como tal, él está obligado y decidido a llevar la mejor versión de Leonel Fernández y a reivindicar cualquier tema que el pueblo haya entendido o que bajo su análisis personal, su proceso de autorrevisión, porque Leonel ha transitado un camino que pocos dominicanos han transitado, el desierto que tuvo que transitar Leonel, perseguido, vituperado, calumniado. Por su propia gente. Por su propia gente. Y tener que rediseñarse a sí mismo, salir de la que fue su casa de más de 45 años, refundar su visión política y lanzar un nuevo emprendimiento, que hoy, por esa madurez, y yo recuerdo una entrevista de Leonel con Caro Santana, donde ella le preguntaba, ¿qué diferencia hay entre el Leonel de hoy y el del 96? Y él decía, que hoy conozco mejor la naturaleza humana. Yo siento, además, que hoy contamos con una sociedad con aspiraciones distintas. Y esa combinación de una nueva generación que tiene nuevos paradigmas, con este líder de experiencia que ha sido capaz de transitar este desierto, de rediseñarse, y convencido de que debe presentar su mejor versión, es definitivamente la carta de presentación perfecta para que la sociedad dominicana le dé la oportunidad. Porque, además de todo, el presidente que ha demostrado mayor destreza en la gestión de crisis en la República Dominicana, no solo lidiando con una crisis bancaria que sacó a la República Dominicana de los efectos de esa crisis, sino con la crisis de mayor dimensión en términos económicos que atravesó el mundo desde la crisis, desde la gran depresión del año 1930, que fue la gran recesión del 2008. Mucha gente no lo recuerda, pero el barril de petróleo, que hoy está debajo de 70 dólares, en aquel momento llegó a 140 dólares el barril. Hubo una crisis de deuda en términos generales y una reducción de la liquidez en el mundo. Hubo una crisis de materias primas, donde Latinoamérica quedó profundamente afectada. Hubo una crisis en Europa, en Estados Unidos, hubo movilizaciones sociales en los países europeos. Recuerden lo que pasó en España en aquel momento, lo que pasó en Grecia. Y todo eso fue sorteado con una veteranía y dio origen al andamiaje que hoy permitió, frente a una pandemia, que menos dominicanos pasaran a la pobreza, que es ese andamiaje de programas sociales como Solidaridad, como el Bono Luz, como el Bono Gas, y como una serie de beneficios que disfruta hoy la parte más vulnerable de la sociedad, que son parte de una visión. ¿Y si sigo caminando por los logros? Rafael Paz, de verdad que es un hombre brillante, un hombre que domina todos los temas. Ese hombre parece que el COVID no le afectó a ningún sector. Hay betacaroteno ahí, dígalo. No, porque sabes que nosotros... Dígalo. Ha comido zanahoria en cantidad. Sí, a mí un par de capacitores, y transitores, el COVID me acabó, y se me dio la cosa. Si, Rafael, este gobierno ha sido un gobierno que se ha quemado en la educación. Ellos mismos lo admiten en el día de hoy. Ellos se han quemado en la seguridad ciudadana. Ellos se han quemado en la alimentación, la inflación, en la salud. Aquí están los servicios... Es una pregunta. Acuérdense que dos años y ocho meses tienen ahí, que eso se lo dejaron ustedes. No se lo olviden. Es una pregunta o un discurso. Lo que pasa es que la pregunta... Primero, esta excesis que estoy yo haciendo... Vaya al fondo, magistrado. Quemado en salud, educación, alimentación, hambre, todo este asunto, todo este servicio, pasaporte, el 911, está todo en el suelo. Ahora, la única fortaleza que ve este Mea Potelú, de allá de un pueblo del sur, es el billón cuatrocientos mil millones de razones en el presupuesto que tienen esta gente. Porque con eso ellos creen, porque ellos no tienen más nada que ofrecerle a este país. Pero cuál es la pregunta. La pregunta mía es... ¿Cómo ustedes piensan enfrentarse a su única fortaleza, que es el dinero? Porque yo no veo otra de ellos. Porque tienen una gestión pésima. Ahora, ¿cómo ustedes van a doblar eso? Porque es un pueblo hambriento y esta gente está llena de dinero. Los que se cogían el presupuesto para construir y levantar un país, ellos nada más lo están tirando en gasto corriente. ¿Cómo ustedes van a enfrentar eso? Todo nombre es una premonición. ¿Todo? Nombre es una premonición. Y nosotros lo vamos a enfrentar con lo único que se puede enfrentar de manera efectiva eso. ¿Con qué? Con la fuerza del pueblo. Hablo con... ¿A qué me refiero? Creo que el pueblo dominicano ha sido testigo de que uno de los sellos de esta administración es que no se preocupa por los más vulnerables. Todos los servicios y todos los aspectos de la vida nacional que tienen que ver con las personas que menos pueden están descuidadas. El costo de la comida golpeando la costilla de los dominicanos durante el mayor tiempo de esta administración sin solución efectiva a pesar de que se le sugirieron medidas para eso. La delincuencia rampante. Mira, acaban de mandar un oficial superior en la provincia de Santo Domingo. Ya ni los guardias están seguros en la República Dominicana. Los servicios de salud comenzando con las farmacias del pueblo y los servicios de alto costo los medicamentos de alto costo colapsados. Mira lo que ocurrió en Villamarina por ejemplo de los ríos la semana pasada a raíz de una decisión que más que indolente pudiera ser catalogada hasta de criminal. en el saneamiento de una cañada allí a pesar de las advertencias de los líderes comunitarios se decidió construir un registro dos metros y medio menos del tamaño de lo que mandaba la cañada y lo que ha producido es un estado de inundación. Llueve una hora y se llenan las casas hasta el techo. La gente ha tenido que abandonar sus hogares, ha perdido todos sus enseres, más de cinco comercios quebrados por una decisión indolente de un contratista que parece que le es más importante ganar dinero que la vida de los habitantes de esa zona que estaban esperando una solución pero que al final lo que han recibido es casi una maldición y eso es un perfil de una manera de actuar de una manera de actuar que piensa más en los beneficios de un grupito que en buscarle solución y empatizar y solidarizarse con los derechos de las mayorías. Vamos Víctor. Rafael, el Distrito Nacional es la principal plaza política de la República Dominicana tiene la siguiente característica desde la institucionalidad esto está abandonado aquí la alcaldía entre los parques que le financian algunos bancos no se entera de las otras dinámicas de la ciudad pero déjeme contextualizarlo o usted me te dice aquí por 10 segundos pues hágale usted la pregunta y ya la hace. No, 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 no. Deje que haga su pregunta ya tuve que hacerlo con Alfredo cuando hacemos esos introitos Alfredo era la segunda pregunta que hacía yo no he hecho ni la primera no había hecho preguntas pero por favor adelante maestro minimicen los introitos vamos a la pregunta yo voy a mi contexto hoy se cumple un año más del ajusticiamiento de Trujillo usted encarnado en el año de hoy aquí y los revolven andan por ahí todos vamos vamos no por si acaso el asunto es tenemos un distrito nacional abandonado en términos políticas públicas y de representación que plantea la fuerza del pueblo que plantea Rafael Paz porque después de tener un laboratorio de ensayo fallido palviar y un sinnúmero de vainas que no han servido para nada y el transporte público en mano privada que es lo que vamos a hacer con el distrito nacional que está colapsado en este país mira tú sabes que yo tengo una excelente relación personal tanto con el presidente de la república Luis Abinader como con Carolina Mejía que es la actual alcaldesa y de manera particular siempre los he tratado con distinción cuando yo vi el programa de gobierno de Luis yo dije mira me parece muy interesante lo que están pensando para la capital acertado yo fui un crítico de la falta de inversión en el distrito nacional incluso siendo candidato del oficialismo en el proceso pasado porque entendía que el distrito merecía mantener el ritmo siendo la ciudad más densa no sólo de la república dominicana con 11.492 personas por kilómetro cuadrado frente a 215 que es la densidad promedio del país sino más densa de todo el Caribe y cuando entra el millón y medio de población flotante que son los que nos visitan diario para trabajar estudiar o hacer diligencia se convierte en la tercera ciudad más densa del mundo por encima de Medellín Colombia y solamente superada por Mumbai y por Dhaka una ciudad de esa naturaleza requiere de acción pública constante y de inversión en movilidad fundamentalmente y en servicios básicos como drenaje pluvial y decía que yo veía interesante porque una de las obras que prometió el presidente fue la construcción de un monorriel en la capital promesa que fue reiterada el 16 de agosto del 2021 cuando esta administración cumplía un año ustedes recordarán aquel acto tan vistoso que se hizo en el Palacio Nacional sin embargo se inició el monorriel de Santiago y al Distrito Nacional lo dejaron en visto la capital no ha invertido o no ha recibido inversión a pesar de contribuir con un 75% del impuesto sobre la renta en la República Dominicana no ha recibido en términos prácticos un solo peso de inversión en movilidad interna normalmente los funcionarios del gobierno responden a este planteamiento mío diciendo que se está invirtiendo en la línea del metro que va a los alcarrizos y en el teleférico y que ahora tienen un proyecto de tren metropolitanos pero yo he reiterado que eso es un error porque lo que estamos haciendo es expandiendo la capacidad de entrar gente a la capital desde la periferia y no mejorando la circulación interna que es lo que tiene a los capitaleños y a todo el que entra aquí al grito nosotros necesitamos conectar de manera eficiente a toda la zona que vive en la República de Colombia en Arroyo Hondo y en toda esa parte con el centro de la ciudad por eso tenemos que extender la avenida del puerto hasta el río Isabela nosotros necesitamos lograr que toda esa zona de los kilómetros que es la más poblada de la circuncisión 1 se conecte con el centro y con toda la otra parte de la ciudad que está en Gascue donde están los centros laborales y para eso necesitamos ese monoriel nosotros necesitamos apostar a que hayan áreas verdes en el polígono central y áreas de circulación donde la gente pueda ejercitarse llevar sus mascotas nosotros necesitamos un sistema de transporte público eficiente con un acuerdo adecuado con las personas que viven del transporte que creo que han dado demostración que son capaces de ajustarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y nosotros necesitamos asegurar las esquinas de la capital no es posible que haya 50 60 personas viviendo de pedir de vender de manera informal y de limpiar vidrios en las esquinas porque eso además de poner en riesgo a esas mismas personas que están ahí proyecta una inseguridad tremenda atemoriza y en muchos casos agrede a quienes andan en vehículos y nosotros hoy tenemos un sistema de mercados públicos en la capital que no solo da pena lamentablemente da vergüenza el mercado nuevo de la Duarte no tiene baños no tiene destacamento policial no tiene seguridad no tiene iluminación de ahí viven más de 20 mil familias y ahí adquieren sus alimentos cientos de miles de capitaleños pero también está el mercado de Cristo Rey subutilizado y con toda la infraestructura de servicios dañada lo mismo ocurre con los demás mercados de la capital a excepción del pequeño mercadito de Honduras que digamos que es una cosita pequeña y del mercado de la feria que por el trabajo de los comerciantes y digamos las características de esa infraestructura hay una situación diferente pero si usted se va al mercadito de la 17 por ejemplo está completamente abandonado y destrozado ¿qué quiero decir con esto? hay una serie de elementos de la vida en sociedad en la capital del gobierno de la ciudad que requieren acción y donde los capitaleños podemos mucho más yo no critico a nadie en términos personales porque yo no estoy para tirar piedras al pasado yo creo que cada alcalde ha hecho un esfuerzo pero yo siento que el distrito nacional puede mucho más y nosotros nos hemos preparado hemos constituido un equipo técnico de primer nivel hemos estado trabajando durante años en las comunidades dándole la cara y la mano a la gente en un ejercicio de la política completamente horizontal y siento que tenemos todos los elementos para conducir un proceso que lleve a Santo Domingo a un próximo nivel además hay una corriente mayoritaria de nuestro partido que ha decidido que asumamos la candidatura a la alcaldía bueno Rafael gracias Rafael Paz pero ahí está la primicia la dirección política de la fuerza del pueblo ya lo dijo candidato a la alcaldía por el distrito nacional y ustedes han escuchado una serie de planteamientos interesantes una oferta interesante y yo creo en eso elevar el nivel de los aspirantes me encantaría ver un debate con tu propuesta la de Domingo la de los candidatos al PRM hay un ley aquí hay un ley aquí bueno está casi definido en la fuerza del pueblo su candidato Rafael Paz Domingo Conterra en el PLD y entonces ahora en el PRM ahí hay varios aspirantes ahí hay un ley proyectado al 28 ahí está Alfredo Pacheco ahí está Aníbal Díaz esos son los tres visibles el candidato del PRM se llama Alfredo Pacheco Ozoria es el candidato quien me suena 24 vámonos Isidro off a en el Gracias por ver el video.